desde ahora las tardes ya no serán las mismas ya no serán las mismas porque llega a Concord California todo el ritmo y el sabor la hora de Polo Rey y sus invitados escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream la hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista desde ahora las tardes ya no serán las mismas no te lo puedes desperté la hora de Polo Rey claro que sí claro que sí eso es así muy buenas tardes muy buenas tardes y bienvenidos sean todos una vez más a esto que es la hora de Polo Rey y sus invitados martes siete de febrero del dos mil diecisiete cuando ya son cinco de la tarde con quince minutos aquí estamos iniciando esta guapachosa tarde espero que todos están por allí muy contentos listos para recibir esta guapachosa música como yo te decía en vivo desde Concord California con aquí con nuestro gran amigo Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato no voy a perder más el tiempo y vámonos con ese carrito aquí iniciando iniciando en vivo desde Concord California la línea abierta nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres te repito nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres ahí está el carrito y que siga la fiesta mi gente vámonos y nuevamente llegó el sabor con Polo Rey ay yo tengo un carro último modelo pero no lo saco le fallan los frenos la dicha en mi carro es un vacilón usa gasolina lo lleno con ron pipiripi pipiripi es el pito de mi carrito que suena así pipiripi pipiripi es el pito de mi carrito que suena así pipiripi pipiripi es el pito de mi carrito que suena así pipiripi pipiripi es el pito de mi carrito que suena así Tiene buen arranque, nueva batería Él nos prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, le pañan los cables Le subo chancleta y separele que le mando Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Si alguna carrera va una señorita, ella va diciendo, corra más a prisa Si en mi carro monto a un caballero, no arranca el motor, se prenden los chisteros Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Vamos, abajo, arriba, izquierda, derecha, pa' delante, pa' atrás Abajo, arriba, izquierda, derecha, pa' delante, pa' atrás Abajo, arriba, izquierda, derecha, pa' delante, pa' atrás Abajo, arriba, izquierda, derecha, va adelante, va atrás Abajo, arriba, izquierda, derecha, pa' delante, pa' atrás Abajo, arriba, izquierda, derecha, pa' delante, pa' atrás Abajo, arriba, izquierda, derecha, pa' delante, pa' atrás Abajo, arriba, izquierda, derecha Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Mirando las estrellas brillar No quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más Yo estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mi De mi alma Ay amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor Cuando me darás tu amor Ay, amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor No me niegues tu calor Ay, cariño Cuando Cuando me darás tu amor Chiquitita Y dale Dale duro mi fantasía duranguense Mirando las estrellas brillar Yo quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más Yo estaba enamorado no más De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mi De mi alma Ay, amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor Cuando me darás tu amor Ay, 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 amor No me niegues tu calor Y bueno, pues yo continúo aquí en vivo Desde Concord, California USA en el mundo Y para el mundo En la hora más prendida La tarde más guapachosa Y por supuesto es la hora de Polo Rey Y sus invitados Y bueno, sorpresita, sorpresita linda Por aquí Tenemos al protagonista Y creador de este guapachoso espacio Acá en la línea telefónica Adelante, mi amigo Bienvenido Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Elizabeth Buenas tardes a todo el público por ahí A los que estén por ahí conectados contigo A los que estén escuchando Que a través de su tableta Su celular Su computadora Este, buenas tardes Este, les saluda A su servidor Polo Rey Para darle las gracias Este, ando en la calle Pero dije Voy a llamarles Para que vean que no me olvido de ustedes En todos modos Sigan traviando Pues ahí van los saludos para todos Gracias por apoyarnos Gracias, gracias a ti por regalarnos tu música Tu talento Ese, pues ese ritmo Ese sabor Que bueno Que la verdad que gozan Grandotes Medianos Y hasta los viejitos también Eso es muy bueno Afirmativo 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 Es un gusto Es un placer De Polo Rey Que sostienen este proyecto Esperando a Dios Que cada día crezca más Eso esperamos Eso esperamos Y bueno Yo le decía a nuestra gente Que ya vamos a hacer un año Un año Allí en el mes de mayo Y bueno Pues lo vamos a celebrar Como que no Y pues mientras tanto Pues vamos a continuar Polo Echándole muchas ganas Aquí en este guapachoso espacio Que tú creaste Y que tú eres el protagonista Que da la oportunidad A diferentes artistas Que pueda sonar su música De verdad Muchísimas gracias Y vamos a continuar Entonces por ahí está Nuestra gente Por ahí un saludo Para todos tus talentos Allí Bueno Pues lo dejo En las buenas manos Que es de ti Y Isabel Bautista Adelante Claro que sí Gracias Buenas tardes Buenas tardes mi amigo Polo Rey Ahí estuvo ¿Qué les pareció mi gente? Grata sorpresa ¿Verdad? A mí me encantó esa sorpresa Buenas tardes Polo Que te la pases muy bien Y por acá voy para leer los saluditos Dice Rosenda Salazar Viramontes Dice Yo ya estoy escuchando El programa de mi amigo Polo Rey Dice Y la hermosa conductora Elizabeth Bautista Dice Póngame Presiento que me voy a enamorar Pues claro que sí Aquí está para ti Mi hermosa Rosenda Salazar Viramontes Con mucho cariño Con mucho respeto Aquí va este tema Y me voy a enamorar Que es de la propia inspiración Del gran Polo Rey En ritmo bachata Viene en el nuevo disco Y vamos a tomar la otra llamadita Por aquí Ay, ay, ay Me encanta Me encanta que suene el teléfono Hola, hola Muy buenas tardes Estoy en vivo Desde Concord, California En la hora de Polo Rey Y sus invitados ¿A quién tengo en la línea? Muy buenas tardes Leticia Mendoza Leticia Mendoza Bueno, muchas gracias Bienvenida una vez más A esta guapachosa tarde Se acaba Acaba de cortar La llamada La llamada El protagonista El creador de este guapachoso espacio Sí, claro que sí Nos saludó Y qué bonito Adelante con tu saludo Mi reina, por favor Oh, pues mira Saludos para Polo Rey Bendiciones Y también para ti Para Jorge Ligar Y bueno, para todos los fans Y para mis hijos Que también les gusta Cesarla a esta hora Muy bien Saludos para ellos De Polo Rey Y este pues a A María Farah de Ríos Y a Tina Santana A Lupita A Tita Cedero A Lorenita A Tita Cedero Perdón Me equivoco siempre Bueno, adelante Y bueno Eso es todo Nada más Antes estoy ahí Es que estoy aquí En mi trabajo Y me salí para afuera Para que no me escuchen Bueno, eso Eso está muy bien Mira nada más Lo que hace nuestra gente Por estar allí gozando No lo creas Estoy acá en el ¿Cómo se dice? En el patio En el jardín Para que no me escuchan Según mis patrones Ojalá que no me estén Escuchen Oh, órale Eso está muy bueno Mira la música La música de Polo Rey El talento El sabor de Polo Rey Lo vale Así es que bueno Vámonos por acá Me voy a ir con Y me voy a enamorar Para Rosenda Salazar Viramontes Pero me gustaría saber ¿Qué tema? ¿Con qué tema Te vamos a complacer a ti Mi reina? Por favor Con la cumbia De los pescaditos Los pescaditos Claro que sí Entonces ahí viene Primero y me voy a enamorar Y después nos vamos Con los pescaditos Ya hace hambre, ¿verdad? Ay, sí No, pues ya voy a comer Muchos comer Ándale Ándale Pues muy buen provecho Mi reina Un fuerte abrazo Con mucho cariño Y mucho respeto Y van los saludos Con presencias Claro que sí, mi reina Buenas tardes Ahí está Hasta pronto Qué bonito se escucha Aquí está Y me voy a enamorar Para Rosenda Salazar Viramontes Saludos Saludos Muchas gracias Para ti, chiquitita Presiento que me voy De nuevo enamorar Y me voy a enamorar Son tantas cosas Son tantas cosas tan lindas Detalles me has dado tú Eres lo que yo esperaba Mi gran amor eres tú Por eso, por eso que admirarte Por eso que admirarte sentí la sensación De darte mi cariño Con todo el corazón Te juro que por siempre Yo te voy a adorar Presiento que me voy a enamorar Me siento que me voy a enamorar Eres la cosa más bella Que me pudo suceder Mirar Mirar tus lindos ojos Y poderte conocer Presiento que me voy De nuevo enamorar Me gusta tu hermosura Me gusta tu hermosura Y tu manera de mirar Contigo los momentos Son de felicidad Presiento que me voy a enamorar Pero mira Que hermosura De mujer Muévete chiquita Muévete chiquita Seguimos con el sabor Pulo rey Para que lo goces Venga El baile del pescadito Es un baile sensacional Se le baila mediaíto Y sin perder el compás Hay que mover la colita Como lo hace el pescadito Es un baile original Porque se baila muy rico Si lo quieres sorprender Ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola Como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando Hay que mover la colita Si lo mueves bien sabrosa Se te mira muy bonita Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Ya siento que me derrito Síguela gozando Para toda la racía chiquilla El baile del pescadito Es un baile sensacional Se le baila mediaíto Y sin perder el compás Hay que mover la colita Como lo hace el pescadito Es un baile original Porque se baila muy rico Si lo quieres sorprender Ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola Como lo hace el pescadito Todos lo que va llegando Hay que mover la colita Si lo mueves bien sabrosa Se te mira muy bonita Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Que rico baila mi gente El baile del pescadito El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Y se me sigue pasando la mano En sabor Afirmativo Afirmativo pareja Tema Tema Boa El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila media hito y sin perder el compás Vamos a ver la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Y llegó el sabor con Polo Rey Su nombre es Carla, precioso nombre Y yo soy el dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso haré una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño que se ha metido en mi corazón Y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré Y de México para todo el mundo Polo Rey Y saborcito primo Su nombre es Carla, precioso nombre Y yo soy el dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso haré una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño que se ha metido en mi corazón Y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré Música 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 Y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré Música Bueno pues yo aquí continúo en vivo desde Concord California Claro que si en esto que es la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey y sus invitados Como que no en vivo desde Concord California Gracias a quienes ya se reportaron al 925-349-4173 Y quiero mandar saludos muy especiales para el señor Pedro Reyes López Que está allá en Valle de Santiago Él manda saludos vía inbox señor Pedro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sí señor Pedro Reyes López Dice que está en sintonía Así es que vaya el saludo para usted allá en Valle de Santiago Y para toda la familia pues el señor Pedro Reyes López Hermano de nuestro protagonista y creador de este guapachoso espacio Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato Vaya nuestro saludo especial con mucho cariño Con mucho respeto para toda esa linda gente de allá del Valle de Santiago Guanajuato Para los primos, familiares, tíos, sobrinos, abuelitos Y quienes más los amigos y vecinos Como que no Ahí estábamos escuchando esos pescaditos Que pues era dedicada para Leticia Mendoza Después escuchábamos Carla Un tema así muy, 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 muy pegadito Muy bueno también Pero con el estilo y sabor único de Polo Rey Por cierto es de su propia inspiración Y pues también habíamos escuchado Y me voy a enamorar También es la propia inspiración de Polo Rey Viene en el nuevo álbum 2016 Y que siga el party Que ya está a la venta ese disco digital Pues allí en las plataformas digitales Que yo te pongo en la pantalla Muchas gracias ¿Qué te parece si nos vamos con algo por allí? Muy bonito también Esto que encanta, esto que encanta Se llama Sonidero de Corazón También viene en el nuevo disco El nuevo álbum 2016 Vámonos por aquí Que continúe la fiesta Y como dice el nombre del nuevo álbum Y que siga el party Como que no Con Polo Rey Ahí está Y continuamos con la cumbia Y ahora sí va para El compa Johan Del DJ Chapin Saludos Iker ¡Suscríbete! 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 Esta cumbia alegre que yo traigo es para ti Se baila de vuelta no te vas a arrepentir Esta cumbia alegre que yo traigo es para ti Se baila de vuelta no te vas a arrepentir Esa chica quiere que le enredes con sabor Báilala de vuelta pa' que sienta la emoción Esa chica quiere que le enredes con sabor Báilala de vuelta pa' que sienta la emoción Baila, baila, baila de vuelta Sonidero de corazón Baila, baila, baila de vuelta Sonidero de corazón Buena, y sigue el sabor como siempre Para todos ustedes Polo Rey De Buenacuatro para el mundo No lo olvides Afirmativo pareja, afirmativo Esta cumbia alegre que yo traigo es para ti Se baila de vuelta, no te vas a arrepentir Esta cumbia alegre que yo traigo es para ti Se baila de vuelta, no te vas a arrepentir Esa chica quiere que le enredes con sabor Báilala de vuelta pa' que sienta la emoción Esa chica quiere que le enredes con sabor Báilala de vuelta pa' que sienta la emoción Baila, baila, baila de vuelta Sonidero de corazón 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 No, no, no No, no, no No, no, no Chibiribiri, Chibirico Ay, qué rico es Chibiribiri, Chibirico Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Ay, qué rico es Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Ay, qué rico es Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Ay, qué rico es ¡Gracias! 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 Cuando me ve con muchachas, se pone re coracuda, cuando me ve con muchachas, se pone re coracuda, Juana, deja que te monte, Juana, no haces tanta ayuda, Juana, si llegamos pronto, Juana, te doy tu pastura. Bueno, y ahora, directamente desde Guanajuato, México, las siete luminarias, con ustedes, Ocho Refi, de Valle de Santiago, no lo olvides. Hola, hola, muy buenas tardes. Y regresa, con los reyes. De Guanajuato para el mundo, no olvides, de Valle de Santiago, Juana, ¿cuánto? Mira que sabroso, baila ella, mira que sabroso, goza ella, mueve la cintura, bien sabroso, todo lo de mirarla, como gozo. Mira que sabroso, baila ella, mira que sabroso, goza ella, mueve la cintura, bien sabroso, todo lo de mirarla, como gozo. Y con un salto muy especial Para todo Centroamérica Honduras El Salvador Y Guatemala Colombia Centro y Sudamérica Mira que sabroso baila ella Mira que sabroso goza ella Muven la cintura bien sabroso Toma de mirarla como gozo Mira que sabroso baila ella Mira que sabroso goza ella Mueven la cintura bien sabroso Toma de mirarla como gozo Bueno Y ahora vamos a invitar a estas chicas Así Mueven la cintura chiquitita Mueven la cintura muñequita Mueven la cintura chiquitita Mueve la cintura muñequita, mueve la cintura chiquitita Mueve la cintura muñequita, mueve la cintura chiquitita Mueve la cintura muñequita Abajo, 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 arriba, arriba Mira que sabroso baila ella, mira que sabroso goza ella Mueve la cintura bien sabroso, solo de mirarla como gozo Mira que sabroso baila ella, mira que sabroso goza ella Mueve la cintura bien sabroso, solo de mirarla como gozo Uyuyuy, pues no, aquí todo suena riquísimo Mira nada más, que rico baila ella, dice nuestro gran Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Bueno pues aquí estábamos, aquí estábamos, aquí estábamos compartiendo la música Y seguimos, seguimos por unos minutos más, ya casi en la recta final Pues vamos a seguir con más musiquita, no nos las vamos a perder Ando buscando por acá paso a pasito en las redes sociales A ver que me encuentro Y lo que me encuentro es mucha gente gozando esta guapachosa tarde Este guapachoso espacio, la hora de Polo Rey y sus invitados Polo, muchas gracias por habernos llamado, por haber saludado a tu gente que te ama Que ama tu música y que diariamente apoya aquí la tarde más guapachosa Y también tu música por allá en vivo en el área de Los Ángeles, California Y bueno es que tu música gusta donde quiera y divierte a todo mundo Hace pasar ratos tremendos, gracias De verdad así es que me voy con más música, después de ella baila Yo quiero preguntar, ¿dónde estás? Este tema le encanta a María Parada Ríos, así es que vámonos ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás mi gente? Yo en vivo desde Concord, California en la hora más guapachosa la tarde La tarde más prendida que es la hora de Polo Rey y sus invitados Aquí está este tema tremendo, un cover ¿Dónde estás? ¡Vámonos! Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual Envare Una rosa que de regalar A la mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Goza bonito Y que se pase la mano en sabor Apirmativo Apirmativo Envare Una rosa que de regalar Ah, 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 a la mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me voy, hasta Guanajuato, hasta la vista, baby Bueno, y aquí estamos nuevamente, Polo Rey, de Guanajuato para el Mundo, Valle de Santiago Así lo están bailando, en este pueblo, el nuevo ritmo, está sonando Está muy bueno, ya todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao Así lo están bailando, en este pueblo, el nuevo ritmo, está sonando Está muy bueno, ya todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao Y que siga el sabor, palmas, palmas Moviéndote, chiquilla Sabor Otra vez Y ahora la racita chiquilla Y sí, aplodiendo Un, dos Y ahora la racita chiquilla Bailando, en este pueblo, el nuevo ritmo, está sonando Está muy bueno, ya todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao Vuelven las palmas Vuelven las palmas, vuelven el sabor Y que siga, pasando la mano en sabor Confirmativo Así lo están bailando, en este pueblo, el nuevo ritmo, está sonando, está muy bueno, ya todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao Híjole Vamos a gozar, porque ya se va Ya no nos da, marea musical Bueno, me fui No, pues sí, casi ya nos vamos Ya son las seis de la tarde Con cinco minutos En esta guapachosa tarde Yo tengo que decirte muchas gracias Por haber estado conmigo Aquí acompañándome En la hora de Polo Rey Y sus invitados ¿Qué te pareció ese ritmo bañado? Muy bueno, ¿verdad? Y también ese tema ¿Dónde estás? Bueno, yo te decía Estoy en Concord, California Todavía puedes llamar En este preciso momento Este es el último minuto El último momento De esta guapachosa tarde Mañana regreso con más Aquí de cinco a seis de la tarde En la hora de Polo Rey Y sus invitados Ya lo sabes Mediante www.pasioneslatinaradiotv.com Y en los teléfonos y tabletas Mediante la aplicación U-Stream Ya me voy Ya me voy Me voy con dos temas más Son las seis con seis de la tarde Así es que me da tiempo Para poner dos temas más Vamos a poner No, no, no Tres temas más De nuestro gran Polo Rey Vamos a poner uno del disco anterior Como que no Uno del disco anterior Y ya para finalizar Vamos a poner por allí La chica sensual Y el ascensor Especialmente para mi queridísima amiga Leticia Mendoza Que está por allí en su trabajo Pero disfrutando La tarde más guapachosa Así es que ya lo sabes Ya lo sabes Nos vamos a ir con Con un tema Un tema de los discos anteriores Como que no A ver qué tenemos por aquí Vámonos ¿Qué te parece Si nos vamos Con esto que encanta nuestra gente Nos vamos con este tema El cerrucho Nos vamos con el cerrucho Y seguidito del cerrucho Nos vamos con La chica sensual A ver, no Con el ascensor El ascensor Y ritmo bañado ¿Qué te parece? A ver, a ver ¿Qué tengo por aquí? Si ya tengo por aquí El ascensor Pasito Perrón Y el ascensor Es para felicitar A nuestra queridísima Leticia Mendoza Así es que ya lo sabes Después del cerrucho Pasito Perrón Y para finalizar El ascensor Muchas gracias Mi gente Por haberme acompañado En esta guapachosa tarde La hora de Polo Rey Y sus invitados Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato El protagonista Y creador de este guapachoso espacio Gracias Nos vemos mañana Y por favor Continúe en sintonía De mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV Ahí está Aquí está Vámonos con este tema El cerrucho Muchas gracias Sé muy feliz solamente por hoy Y recuerda que aquí está Prohibido rendirse Y ya está aquí Polo Rey Para todos los niños del mundo Adolescentes Adultos Y más adultos A gozar del cerrucho Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la maicera Porque voy a dar cerrucho 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 Esta noche doy 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 cerrucho A la chuchita se le partió La cama que ella que le dio, la trajo el compás la arreglara Porque soy el que la clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traiga la maicena porque voy a dar cerrucho Vaya chuchita se le partió la cama que ya que le dio La ataco el compa, la arreglará porque soy el que la cava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche lo hice rucho, se rucho, se rucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traiga la maicena porque voy a amanecer María Chuchita se le partió la cama aquella que le dio La atracó el compa, la arreglara porque soy el que la clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche lo hice rucho, se rucho, se rucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traiga la maicela porque voy a amanecer María Chuchita se le partió la cama que ya que le dio La atracó el compa, la arreglada porque soy el que la clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 María Chuchita se le partió la cama que ya que le dio La atracó el compa, la arreglada porque soy el que la clava Clava, 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 clava Cerrucho La temporada de impuestos ya está aquí California, Tax Solutions, Rosario y su personal altamente calificado te esperan Llenado y traducción de documentos Somos una oficina multiservicios y estamos abiertos los trescientos sesenta y cinco días del año California Tax Solutions Estamos a tus órdenes En diecinueve cincuenta y cinco Monument, Boulevard Suite, Cuatro B Concord, California, noventa y cuatro quinientos veinte California Tax Solutions Llámanos al teléfono nueve veinticinco ocho veinticinco cincuenta y seis veintisiete Somos tu mejor solución para recibir tu reembolso sin preocupaciones California Tax Solutions California Tax Solutions Y ya con el Pasito Ferrón Un saludo para Eduardo Ruiz Y Marea Musical Con Polo Rey Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brica de emoción Se mueve en Berrigo con esta canción Tocamos el ritmo de su corazón El centro del norte, también la comarca También del sureste, hay gente invitada al vaquillo Se mueve con mucha emoción Bailando este paso el Pasito Perrón Bueno chicas Y ahora con las palmas Y todo mundo Diciendo así Así está Perrón Rón Ací tu ilusión Som Así está Perrón Rón Rón Ací tu ilusión Som Así está Perrón Rón Rón Ací tu ilusión Som Som Así está Perrón Rón Rón Así tu ilusión Som Som Que rico bailar Los niños, y todas las chiquillas también Vamos a bailar Algo que está perrón, que todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de tu corazón Pacifico al golfo también la frontera, y de los United Hay gente invitada, el DP se mueve con mucha emoción Bailando este paso es pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón, toda la gente brinca de emoción Se mueven bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de tu corazón Pacifico al golfo también la frontera, y de los United Hay gente invitada, el DP se mueve con mucha emoción Bailando este paso es pasito perrón Bueno, y ahora todas esas chicas adultas Bailando el pasito perrón Con color rey Vamos a bailar Algo que está perrón, todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de tu corazón El centro del norte, también la comarca, también del sureste Hay gente invitada, el paquillo se mueve con mucha emoción Bailando, bailando el pasito perrón Y nuevamente, las palmas Dice así Pasito perrón, ron, ron, así tu ilusión son, son Pasito perrón, ron, ron, así tu ilusión son, son Pasito perrón, ron, ron, así tu ilusión son, son Pasito perrón, ron, ron, así tu ilusión son, son Bueno, pues seguimos con el ambiente Y no olviden esas palmas, dice Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Y ahora, a ver, todos los hombres Bailando el pasito perrón también Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Y nos vamos, bailando, hasta todo el mundo Y lleva el sabor nuevamente con polo rey De buena cuarta para el mundo, no lo olvides Goza la quilla, ambrís Arriba voy, abaco estoy, abaco estoy, abaco estoy, abaco estoy, arriba Arriba voy, 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 arriba voy, 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 abajo estoy, 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 abajo estoy, 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 arriba voy, voy, voy. Mueve que chiquilla, con sabor. Otra vez. Arriba voy, 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 abajo estoy, 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 abajo estoy, estoy, arriba voy, voy, arriba voy, voy, abajo estoy, 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 arriba voy, voy, abajo estoy, 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 estoy Arriba voy, voy, voy Pero mira, mira que sabrosura Suavecito, ve Para abajo Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Sigue la cosa Arriba voy, voy, abajo estoy, voy, abajo estoy, voy, abajo estoy, voy, arriba voy Arriba voy, voy, abajo estoy, voy, abajo estoy, voy, arriba voy, voy, voy Tu estación, tu ritmo, tu pasión, pasiones latinas, radio TV, la estación que es para gente como tú No